Hola, bienvenidos a todos a mi canal, mi nombre es Esmeralda para las personas que no me conocen y aquí tengo una invitada especial, mi madre. Créanme que cuando le llamé y le dije que iba a ser una salsa estilo salsa macha, una salsa china, corrió, les digo que corrió. Tengo que ser testiga de esto. Cuando ella me dijo a mí, voy a hacer una versión de salsa macha estilo chino. Chino. Y yo dije, eso lo tengo que ver yo. Tengo que ser testiga de esta receta. Así es que ya comparto con ustedes, si me convenció. Sí, entonces vamos a empezar, te voy a enseñar el paso a paso y mi madre está aquí para el último que ella lo pruebe y nos dé un sí o nos dé un no, ¿verdad? Vamos. Ya te digo. Bueno, empecemos con los ingredientes. Aquí tenemos 20 dientes de ajo, o sea, van a ser dos cabezas de ajo. Tenemos jengibre, vamos a agregarle buena cantidad para que le dé mucho sabor. Aquí tengo una cebolla que me encanta utilizar y se llama chalotes. Entonces, si no tienes esta exacta, con mucho gusto puedes usar una cebolla amarilla. Aquí tenemos cebollitas verdes que vamos a necesitar y los chiles principal que vamos a necesitar son más o menos 9 a 10 chiles fresnos. Y me encanta el color, entonces son lo que vamos a utilizar ahora. Y fíjense que no puede faltar el consomé, nomás le vamos a agregar una cucharada. Vamos a agregarle una cucharadita más o menos de miel y por último vamos a agregar la salsa soya. Entonces hay que empezar. Y ya que los tengamos todos cortados a la mitad, hay que al igual vamos a agarrar el jengibre y lo vamos a cortar es también en pedazos pequeños nomás para ayudarle a la procesadora. Y bueno, a mí me gusta por lo menos una cucharada a una cucharada y media. Aquí tenemos las cebollitas verdes, igual le vamos a cortar un poco. Y por último vamos a cortar esta cebolla. Bien, entonces a la procesadora primeramente le vamos a agregar los ajos y el jengibre. Es lo único que le vamos a agregar a la procesadora. Perfecto, miren cómo ha quedado esto. Esta cazuela es china, ustedes ya me han visto cocinar en ella. Vamos a prender el fuego a fuego bajo. La verdad que lo necesitamos muy bajo para tener chance de preparar los chiles, así que lo vamos a agregar. Y necesitamos aceite de vegetal y vamos a necesitar por lo menos media taza de aceite de vegetal. Bien, hay que no esperarnos mucho tiempo y bueno, nosotros lo vamos a agregar para seguir con el siguiente paso. Y no saben el aroma que le va a dar a toda la casa esta combinación, la verdad. Aquí tengo los chiles, vamos a hacer lo mismo. Básicamente necesito que quitarle la parte de arriba y los vamos a cortar un poco para ayudar a la procesadora que nos lo corte finamente. Aquí tengo a mi mamá del asistente. Acuérdense que no se nos puede quemar mientras terminamos de preparar los chiles en fuego muy, muy bajo. Esta empieza a goler delicioso. Miren nomás, amiga. Qué delicioso. Miren, nomás en trozos un poco más pequeños, los vamos a ir agregando aquí. Miren qué rico está quedando esto. Sé que le va a dar un sabor a este chile chino, riquísimo. Si me haces el favor de agregárselo a la cazuela, ya que estás como mi asistente ahora. Ah, jajaja. Ya vieron, yo nomás venía a ver, a ser testiga de todo esto. Pero mira, en serio, qué delicioso. Ah, me encanta el color, por eso fue que escogí esos chiles precisamente. Miren esto. Oh, wow. Wow, wow, wow. Y como está todo en fuego muy, muy bajo, casi ni está prendido, no se nos quema nada. ¿Picoso? Uh, empezó a oler, amigas. Qué barbaridad. ¿Qué es esto? Que mientras esto sigue en fuego bajo, vamos a agregarle nomás un trocito pequeño de esta cebolla que tengo aquí a la procesadora igualmente. Y eso es todo para poder... Que fue muy poquita, ¿verdad? Pero le va a dar algo, un toque riquísimo. Bueno, este, por aquí a nosotros nos gustan las salsas muy picosas, entonces este chile rojo quebrado le vamos a agregar, yo diría a su gusto, pero yo le voy a agregar 3 cucharadas completas para que esté picosísimo esta salsa, esta salsa china. Miren, aquí ya me arrimé la miel y nomás se necesita una cucharada de miel, porque acuérdense que esto va a estar picoso, entonces una cucharada es suficiente, y también vamos a necesitar de una vez una cucharada de consomé, entonces este es caldo de sabor de pollo, le vamos a agregar una cucharada, y también por aquí, miren, tengo la salsa de toda la casa, bueno aquí chicos tenemos 2 cucharadas de salsa soya, hay que agregársela, este es el último toque y fíjense que mi mamá lo va a mezclar muy muy bien, ya para terminarla. Ok chicos, entonces antes de agregarle algo más a esta salsa, tenemos que terminarla y agregarle la media taza que le faltó, entonces en el total van a ser una taza de aceite, porque esto tiene que, porque acuérdense que la queremos estilo salsa macha y necesita ese aceite, ¿verdad mamá? Se ve deliciosa. Deliciosa. Entonces acuérdense de que ya al último nos falta por lo menos un cuarto de sal, y hay que agregarle la sal, y si al probarla ustedes piensan que necesita un poquito más, pues con mucho gusto agréguenselo, a ver mamá, pruébalo ahora sí para que tú me digas. Así estaría al gusto, ¿verdad? Al gusto sí. Al gusto, la sal siempre. Pero por lo menos un cuarto, pero claro, al gusto la sal. Mmmmm. ¿Ahora sí? Delicioso. Delicioso, ok. Bueno, ya estuvo, le vamos a apagar al fuego, y ahora sí lo vamos a transferir a algo más, para que ustedes vean cómo se lo pueden comer, yo aquí tengo unos camarones, mi mamá se hizo una, ¿qué fue lo que hiciste? De carne. Ajá, entonces se lo vamos a agregar a dos cosas diferentes. A ver, abre tu platito mamá, miren lo que se acaba de preparar mi mamá para su canal, así que muy pronto lo van a ver, pero le vamos a agregar esta salsa, ¿verdad mamá? Para ver qué tal. Sí, vamos a agarrar en un platito. Sí. Y le ponemos. Le ponemos, ok. Vamos a ver si pasa la prueba. Ok. Ok, acompáñanos a mí, a mi mamá a transferir esta salsa un poquito a este sartén para presentarlo y poderlos demostrarles, qué rico ha quedado todo esto. Miren nomás, tipo salsa macha, pero estilo china. Vean todo lo que le ha quedado por aquí, hay que decorarlo un poquito. Amigas, esta es otra opción riquísima. Qué buena manera de impresionarme, Esmeralda, la verdad que queda, no solo se ve, sabe deliciosa. Amigas, y miren nomás esto, huele que está lista para que ustedes la usen en diferentes platillos, hasta en un huevito, en carne. Arroz frito. Arroz frito, especialmente el arroz chino que tenemos en nuestros canales. Amiga, atrévete. Hoy lo vamos a probar con mi receta que acabo de hacer de brócoli con carne, que es comida china. Vamos a ver si es cierto. Vamos, vamos, vamos. Miren, esta salsa ya salió, entonces le vamos a agregar, básicamente se la puedes agregar a cualquiera de tus comidas. Pues vamos a probar esta salsa macha china. Vamos a ver qué delicioso sale esto, amigas. ¿Picosa? Deliciosa. Miren cómo quedó esto. Miren, hemos terminado de grabar, ya estamos comiendo. Miren estos camarones que me hice para una receta, pero lo mejor de esta receta son esa combinación que tiene mi mamá, que la van a ver muy pronto en su canal. Está enchilada mi madre. Y miren la salsa, chicos. Esto quedó. Qué rico está. La verdad, mi mamá hace una salsa macha de lo mejor. Pero esta fue chino y qué rica, ¿verdad, mamá? Deliciosa. Muy rica, recomendada, aceptada y calificada. Así que chicos, acuérdense que estamos en las redes sociales como Fuego en la Cocina. Puedes encontrar a mi mamá como la cocina de Leti. Te invito a que chequees su Instagram, sus redes sociales. Si tienes más y si vas a hacer tú su receta de ella o la mía, acuérdate de mandarnos tus fotos a nuestras redes sociales. Nosotros los queremos. Nos despedimos porque vamos a comer. Estamos sudando la gota negra, ¿verdad, mamá? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Hola, chicos. Estoy de regreso para anunciar el ganador o la ganadora de estas toallas para la cocina que me encanta. Acuérdate que estas toallas vienen con estas cucharitas medidoras. Entonces, creo que te va a encantar esta combinación. ¿Qué es el ganador o la ganadora? ¿Qué es el ganador o la ganadora? ¿Qué es el ganador o la ganadora? El ganador, la ganadora es Kat Ramos. Aquí está. Kat Ramos, felicidades. Dice, chula de salsa. ¡Qué hermosa presentación! Muchísimas gracias, Kat. Acuérdate que si tú estás suscrito, un comentario en cada receta para que tú seas el siguiente ganador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!